El gobierno mexicano prepara la asistencia legal a indocumentados que pudieran resultar afectados por la ley anti-inmigrante de Arizona. El procurador general de Estados Unidos reconoce que la ley de Arizona puede provocar discriminación contra los hispanos. Señala que es imposible determinar quién es ilegal solo por su apariencia física. Entiendo de muchas maneras la frustración de la gente. La organización Reporteros Sin Fronteras ubica los cárteles mexicanos de Sinaloa. Del Golfo y de Juárez en su lista de los 40 depredadores de la libertad de prensa en el mundo. Señala que en lo que va del año han sido asesinados cuatro profesionales de la comunicación. Detienen a tres empleados del local donde se registró una estampida humana que dejó cinco personas muertas en la feria de Guadalupe Nuevo León durante un concierto del grupo intocable. Algunas puertas de salida se encontraban cerradas, soldadas, no había suficientes salidas de emergencia. Un derrumbe en Tijuana, Baja California, afecta 20 casas. El volcán de Islandia lanza una nueva nube de ceniza. Provoca el cierre de aeropuertos en Irlanda, norte de Escocia y algunas islas británicas. Los especialistas temen que se desplace hacia el sur de Europa y afecte a Francia y España. ¡Suscríbete al canal!